Lo que antes era parte de una película de ciencia ficción, hoy en día es una realidad. La inteligencia artificial ha ido evolucionando desde sus inicios a mediados del siglo XX. Han habido ciertos hallazgos o hitos en lo que ha sido el desarrollo de estas tecnologías que han catapultado lo que conocemos hoy en día como inteligencia artificial. La inteligencia artificial, el siguiente nivel de la innovación, fue el nombre de la conferencia impartida por el profesor Giorgana, quien comentó que ya existen programas capaces de crear pinturas, libros e incluso música. El humano está buscando las herramientas de la inteligencia artificial para poder crear arte, música, pinturas, videos, etc. Entonces, creo que poco a poco nos estamos viendo cada vez más influenciados, cada vez más rodeados por estos sistemas. El panorama para México es igual de alentador en esta materia. Sin embargo, es el uso que se le da a la tecnología lo que puede resultar negativo. Que lo puede usar para bien, pero lo puede usar también para mal. Entonces, todo esto necesita, así como gente capaz de desarrollarla, gente atrás que sea capaz de regularla y de controlarla, siempre velando por el cuidado o el bien de las personas, de los ciudadanos. Desde médicos robots, automóviles que se conducen solos, electrodomésticos, capaces de tomar decisiones, hasta modificadores de la genética humana. No cabe duda que la inteligencia artificial nos hace preguntarnos en dónde vamos a estar el día de mañana.